Hola amigos, hoy vamos a dibujar a Swallowt de Pokémon, recuerda que puedes dibujar conmigo siguiendo los trazos que hago hasta completar el dibujo y que puedes hacer un boceto a lápiz antes como yo para después entintarlo. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo, vamos a empezar. Swallowt de Pokémon Swallowt de Pokémon Swallowt de Pokémon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.